Bueno, es el momento en que celebra la victoria Maxwell Alejandro Frost. Él posiblemente con su muy joven edad, a sus 25 años, pudiera ser el congresista más joven que llegue a Washington a partir del próximo año si gana las elecciones en noviembre, pero está reemplazando en un distrito en donde obviamente podría tener muchísimo apoyo. Bueno, pues, ¿quién es Maxwell Alejandro Frost? Aquí tienen una idea pequeña, tiene 25 años, apenas está cumpliendo con los requisitos para entrar al gobierno federal, especialmente al Congreso, y como les decíamos, podría ser el primer legislador de esta generación Z, que comienza en 1997. Es activista, ya ha recibido apoyo de importantes senadores y estaría representando el distrito 10 de la Florida, que está dejando también a Val Demings, está luchando, buscando el escaño de la Florida y que posiblemente espera quitárselo al republicano Marco Rubio. Bueno, con toda esta presentación vamos a darle la bienvenida directamente a Maxwell Alejandro Frost. Gracias por acompañarnos, Maxwell. Es un placer tenerte con nosotros aquí en Directo USA. Primero, pues, contarle a la audiencia primero, ¿quién es Maxwell Alejandro Frost? Bueno, gracias por tenerme. Soy un activista, tú sabes, he estado en esta lucha durante 10 años, tiroteo masivo que pasó en Sandy Hook en 2012, es lo que me llevó a la acción. Después de eso, dediqué mi vida para terminar con la violencia armada. Y mira, hay gente que dice que no hay farsa, hablar a la política ahora, pero yo ahora en este país perdimos 100 vidas al día a la violencia armada. Yo quiero acabar con eso, eso porque me postulo por el Congreso. ¿Qué lo hizo sobresalir de un grupo de 10 candidatos? Eran 10 los que estaban buscando ganar la primaria para después, obviamente, buscar este escaño en noviembre. ¿Qué fue lo que le ayudó con los electores? Yo creo en el mensaje que tenemos, el mensaje que dice que queremos acabar con los tiroteos, queremos luchar por cada familia, tener dinero para pagar renta, tú sabes, a comprar comida, a comprar medicina y a tener una gran vida. Y tú sabes, estamos hablando con cada persona en la comunidad, por el teléfono, estamos caminando en la comunidad, hablando con personas y eso es porque ganamos esta elección y vamos a ganar en noviembre ahí para el Congreso. Precisamente para llegar al Congreso, donde hay una vasta experiencia, muchos temas que se manejan todos los días, obviamente usted va a estar impulsando su plataforma, pero hay quienes dicen que llegar al Congreso tan temprano no es símbolo, digamos, de éxito como legislador, porque se necesita algo de experiencia. ¿Qué le dice usted a aquellas personas que dicen que están muy jóvenes? Creo que necesitamos gente joven en el Congreso, en el gobierno, porque necesitamos diferentes experiencias trabajando por la gente. Un gobierno que se parezca como el país, gente nueva con idea fresca para acabar con los problemas y luchar por cada familia. ¿Cómo puede ser entonces estas elecciones en noviembre? Están hablando de que posiblemente los demócratas con lo que ocurrió con el aborto en la Corte Suprema de Justicia tengan mejores oportunidades. ¿Cómo lo ve usted, por ejemplo, en un estado tan difícil como la Florida, donde la tendencia es, sí, mucho más conservadora y a favorecer a candidatos republicanos? Sí, hablando con cada comunidad, en Miami, aquí en Orlando, en este estado. Mira, los demócratas han hecho mucho por los latinos y los inmigrantes, trabajando para arreglar el sistema de inmigración, luchando por beneficios por cada familia, y luchando por trabajo para todos. Estamos haciendo mucho trabajo como los demócratas aquí. Lo que necesitamos hacer es hablar con la comunidad aquí en la Florida, a ganarle en noviembre. Y finalmente, ¿cuáles son los temas que usted cree que van a ganar, por lo menos que van a hacer que los votantes salgan a votar por demócratas en noviembre? Yo creo en arreglar el sistema de inmigración, acabar con los tiroteos. Hay mucho que necesitamos hacer ahí, que está matando muchas familias y muchos latinos aquí en este país ahora. Y quiero hacer mucho para luchar por cada familia, a tener trabajos para pagar renta, medicina y para tener comida. Maxwell Alejandro Frost, además, pues en un distrito donde bien pudiera ser entonces el próximo congresista que represente a ese distrito 10 en la Florida, pues posiblemente, como pareciera que dan las encuestas, estaríamos encontrándonos aquí en los pasillos del Congreso a partir del próximo año. Mucha suerte, Maxwell. Gracias. Gracias.